Jorge, Noemí, buenos días, directo, en directo, así es, llega el fin de octubre, pero con ello también el cuarto y último recorrido de la procesión del Señor de los Milagros del mes de octubre. Estamos hablando de este recorrido que se va a llevar a cabo el lunes 28 de octubre en el centro de Lima, por supuesto, un recorrido procesional que como ya es costumbre va a congregar a miles de fieles. Vamos a contarles un poquito cómo se va a desarrollar este cuarto recorrido del Señor de los Milagros. Bueno, esto va a iniciar desde las seis de la mañana con la salida de la imagen del Cristo Moreno desde la iglesia Las Nazarenas en el cercado de Lima. Va a recorrer principales calles y avenidas de la capital. Por ejemplo, va a iniciar su recorrido por la avenida Tacna, prosigue por la avenida Nicolás de Piérola, Girón Cañete y va por la avenida Alfonso Ugarte. Va a ingresar al hospital Loaiza y volverá a tomar la avenida Alfonso Ugarte hacia la avenida Venezuela, por Girón Varela, por la avenida Bolivia, la avenida Garcilaso de la Vega. Y finalmente sale para tomar por la avenida Tacna para ingresar nuevamente a la iglesia de Las Nazarenas. Ojo que este va a ser el cuarto recorrido procesional y el último del mes de octubre. Pero en noviembre también hay otro recorrido que vendría a ser el quinto recorrido del Señor de los Milagros que se va a desarrollar el 1 de noviembre desde el mediodía. Y se estima que va a durar hasta las 5 de la tarde. Es un recorrido un poco más corto. Va a recorrer prácticamente el perímetro de la iglesia Las Nazarenas, los jirones, aledaños aquí en el centro de Lima. Y obviamente esto congrega la presencia de miles de fieles que no solamente vienen de la capital, desde distintos distritos de Lima, sino también de provincia, incluso para poder estar cerca de la imagen del Señor de los Milagros. Les cuento, compañeros, que ya como previa a estas procesiones que se van a efectuar, hay santas misas que se están desarrollando en estos momentos en la iglesia Las Nazarenas, donde la gente ya desde muy temprano viene a este punto con la finalidad de participar de estas liturgias, de estas celebraciones religiosas previo a estos recorridos. Les contamos, compañeros, que hay misas hoy, por ejemplo, hasta durante toda la mañana, incluso desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, que también habrá una santa misa aquí en la iglesia Las Nazarenas. Esta es la información, compañeros, a estas horas de la mañana, directo en directo, RPP. Daisy, para que nos quede claro el dato, ¿podemos entender que hay misas en la práctica cada hora? Así es, por ejemplo, ahorita se está efectuando una que inició a las 6 de la mañana, luego hay una a las 7, 8, 9 de la mañana. Va a haber hoy una misa comunitaria y posteriormente también prosiguen las misas a las 11, 12 y media, 1 media, 4 y media, 5 y media, 7 de la noche, a las 8 y 9 de la noche. Son celebraciones que se van a estar dando aquí en la iglesia Las Nazarenas para los interesados, los fieles que quieran participar. Claro, cada hora, cada hora vamos a tener todo el día, en realidad, misas, entonces no hay excepción, no hay excusa para no acudir en la última semana de la procesión del Señor de los Milagros. Bueno, entonces, en todo caso, muchísimas gracias, Daisy, por acompañarnos y por contarnos todo eso. De hecho, vemos ya a tanta gente, Jorge, que se acerca desde temprano al templo. O sea, no por ser tempranito, uno dice, no, seguramente está vacío, no, porque desde vendedores, feligreses, en gran cantidad empiezan a acudir a esta primera misa. Sí, efectivamente, recordemos que la devoción por el Señor de los Milagros, por el Cristo de Pachacamilla, es una de las más numerosas e impresionantes en todo el mundo. Las procesiones, atención, se llevan a cabo no solo en nuestro país, también en Estados Unidos, en Asia, en Europa, muchísimos fieles, muchísimos devotos salen cargando una imagen del Señor de los Milagros, estamos demostrando de esta manera su fe por el Cristo de Pachacamilla. Sí, por supuesto, y bueno, vamos a estar al tanto. Esta es la última semana de la procesión, así que seguramente con especial atención las personas que son devotas del Señor de los Milagros estarán muy atentas, bueno, a las últimas actividades que tengamos este año. Qué bonito que puedan asistir incluso con su familia, con sus hijos, desde chiquititos, algunos cargándolos en el hombro para que puedan ser parte también de estas actividades religiosas. Qué lindo. Sí, familias enteras realmente, ¿no? Claro, se hereda muchas veces no solo la posibilidad de adorar a Jesús, a Dios, a Cristo a través de la imagen del Señor de los Milagros, sino también, por ejemplo, la costumbre de cargar las andas, de ser sahumadoras también, ¿no? Son varias actividades a través de las cuales podemos mostrar nuestra fe al Cristo moreno en este mes morado, mes del Señor de los Milagros. Nos vamos a volver con masa aquí en la rotativa del aire y en RPP, la voz de todo el Perú, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez. Estamos acompañando en este último domingo del mes de octubre.